El siguiente episodio es presentado por Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo una hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento, hasta la etapa comercial, es de apenas 12 meses. Sembrando Chris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en ChrisBioPlant.com o llamando al 57-320-339-4114. Descarga los episodios gratis en EscuchandoAndo.com En medio del bosque, en la cumbre de una montaña, en un valle junto al lago, en una playa con vista al mar. ¿Has soñado con tener un hogar en alguno de estos lugares? Con Duplo Construction. Podrás construir tu casa soñada especialmente como la imaginas, o por qué no llevarla a todos ellos con una vivienda móvil. Duplo Construction. Diseña e instala mediante el uso de innovadores sistemas, aplicando la tecnología modular que facilita la realización de tus sueños. Para Duplo, toda gran obra comienza por un borrador. Realiza tu sueño desde ahora. Visítanos en DuploConstrucción.com Y cuéntanos, ¿qué crearás hoy? Aprender es atrapar Aprender es atrapar conocimiento de alguien más Comprender es atrapar globalmente un conocimiento Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre Bienvenidos, hoy atraparemos con uno de los nuestros En EscuchandoAndo, hoy emprenderemos y aprenderemos con Es John Narváez, bienvenido a EscuchandoAndo John Estábamos en la grabación de la niña Emilia Y íbamos a grabar la escena que seguía Era el entierro de la niña Emilia, digamos el velorio Estábamos ahí ya todos los actores Estaba todo dispuesto y de repente empezamos a llorar Así como te lo digo Casi que de la nada Precisamente tener ahí el ataúd Y el velorio y todo esto hizo que nos dieran a todos los actores muchas ganas de llorar Eso fue un momento muy emotivo Que yo no podía parar Finalmente encuentro que actuar es muy terapéutico Y trabajamos con emociones, ¿no? Entonces no es un switch que se prende y se apaga Desde los estudios de Columbia Broadcast International Aquí comienza un episodio más del único programa radial Dedicado a todos los emprendedores Que forjan un mundo mejor Escuchando Ando Está al aire ¿Qué hay de nuevo, amigos? Aquí estamos en Escuchando Ando En otro súper episodio Conociendo muchísima gente Que nos construye Y nos ayuda a encontrar herramientas Para vivir mucho mejor Y para que nuestro entorno Sea mucho más agradable Y sobre todo para llenarnos de energía positiva Y esa energía positiva está en todas partes Ronda por todos lados Hay una ciudad en especial Con la cual hemos trabajado bastante En nuestro podcast Por temas del destino Se trata de Cartagena Cartagena es una ciudad bastante afortunada En muchas cosas En nuestro país, Colombia Que es desde donde hacemos nuestro podcast Tenemos una fortuna Y es que somos como casi que el ombligo De la cultura occidental Lo digo porque Estamos en la mitad de las dos Américas casi Y desde Canadá hasta Argentina Pues lo que está en el centro Viene siendo en gran parte Colombia Pues tenemos la ventaja Además de tener dos océanos Lo cual hace que de todas partes Llegue cualquier cantidad de información De modas, culturas y personas Y costumbres que vienen a arraigarse En nuestro país Y especialmente en la zona de Cartagena Durante los años 50 y 60 Pues empezó a fluir muchísimo de culturas De otras partes Que llegaban no solo comerciando Y trayendo bienes Y trayendo servicios Sino que además se traía la música Una música bastante especial Esa música a la que me refiero Es la champeta De lo cual no soy experto Pero sí soy amante Como todo aquel que llega a Cartagena Y la disfruta No confundir la champeta Con ritmos como el reggaetón Que son más del interior La champeta es algo mucho más tradicional Y autóctono Y vamos a aprender en este episodio Algo acerca de la champeta Bien interesante Pero no solo vamos a hablar de música Sino también vamos a hablar de actuación Y para eso Hemos invitado A un personaje bastante interesante Que nos va a contar un poco Acerca de esa cultura maravillosa del Caribe Y vamos a hablar también Acerca de la televisión Y por qué no Del séptimo arte Es John Narváez Bienvenido a Escuchando Ando John Muchas gracias Muchas gracias de verdad Por esta invitación Me alegra Estar compartiendo Con ustedes Bueno Efectivamente Les hablo desde Cartagena Hace mucho calor aquí Generalmente Lleve mucho también En esta época del año Entonces los atardeceres Son maravillosos Y la música Y la cultura popular Están muy vivas aquí Así que muchas gracias Por esta invitación A compartir con ustedes John vamos a comenzar De una manera un poco Diferente Pero que Marca tendencia En las nuevas entrevistas Y es Denos su Dirección de Instagram Porque mucha gente Que lo va a escuchar Durante estos minutos Seguramente va a querer Pasear por ahí Por la Por la página de Instagram Que es como su fotoalbum Y poderlo conocer Un poco más visualmente Con las experiencias Que ha tenido Y compartido allí Mientras nos va contando Bueno Mi Instagram Es así Ojo Yonki Es Ojo Como O J O Y Yonki Es J H O N K Y Excelente Perfecto Listo Ahora si vamos a comenzar John Usted se dedica Específicamente Al tema De El cine Y la televisión Fue lo que estudió Pero obviamente Nadie que viva en Cartagena Y sea de allí Se escapa del tema De la música ¿Qué podemos hablar De música? Bueno Yo particularmente Soy cartagenero Del barrio Los Calamares Aunque he vivido En muchos otros barrios Este es Como el barrio En donde mi familia Ha vivido más tiempo Y por suerte Crecí Con un papá Con un excelente gusto musical Y con tíos De parte Y parte Y tías Con excelente gusto musical Entonces Aparte Los ochentas Digamos Los ochentas En Cartagena En las emisoras Incluso Y los noventas Antes de que empezara Todo esto De De La payola En las emisoras De Cartagena Se Se Escuchaba muy buena música Entonces Tanto en la casa Como Como en las emisoras Cartagena Tenía una Una banda sonora Realmente envidiable Nosotros Escuchábamos La mejor salsa La mejor música africana La mejor música caribeña Tengo una tía Que corría A comprar El LP De Diomedes Villas El 26 de mayo Y el LP De Yo de Arroyo Cuando saliera Así Entonces Calientico Cuando no lo había puesto El mismo día Que los ponían En la emisora Mejor dicho Ya los teníamos En las casas Entonces era de verdad Una ciudad Con una banda sonora Alucinante Con músicas De todas partes Porque viste que Cartagena es un puerto Entonces Eso también Se presta Para Para tener Músicas De todas partes Y era genial Y ya había Como cassettes Los amigos Tenían cassettes Con lo que se llamaba Música americana Que era el nombre Que Que le ponían Escuchábamos a la música En inglés Entonces Escuchábamos También La música Que se estaba haciendo En los Estados Unidos De primera mano Entonces Crecí así Rodeado de mucha música De muy buena música Y de muy buen cine También Y así fue Como comencé Digamos El gusto Por Por la música Aparte La salsa Y la champeta Son las músicas Que se bailan Más bacano Digamos Son las mejores músicas Para bailar Desde mi experiencia De bailador Entonces A bailar A ir a fiestas Y todo eso Teníamos la mejor música Para dar los primeros pasos Esto era como Ya te digo En los 80 Y en los 90 Mucho tiempo después Yo Hago parte Del grupo Que decide Lanzar La fiesta Champetú Es una fiesta En la que se celebra Precisamente eso La banda sonora De Cartagena Y todas las músicas Del Caribe Que suenan aquí todavía Hay que ilustrar Un poco a la gente Con respecto A cómo es Cartagena Cartagena Es la unión De varias islas Que están Sobre la costa atlántica Era un puerto Bastante importante Aún lo es Pero digamos Que en la época De la colonia Era pues Tal vez El puerto más importante Que había En esta región Y los muelles Obviamente Pertenecían A la clase obrera Pertenecían A la gente Del común Hoy en día Cartagena Con toda esa explosión Que había tenido De turistas Pues ha desplazado A la población De por ejemplo Boca Chica Los ha desplazado Para otras regiones Y para otros barrios Más en el interior Y han perdido Los muelles Lo curioso Que dice Johnny Resalta Es bien interesante Lo curioso Es que la música Que por ejemplo Iba a ser La música de diciembre En Colombia Entraba por Cartagena No solo La nacional Sino también La internacional Entonces la gente Del interior Viajaba O estaba muy en contacto En diciembre Y en enero En Cartagena Al igual que incluso En San Andrés Para saber Qué era lo que estaba sonando Porque eso Que estaba sonando ahí Muy seguramente Iba a ser un éxito Discográfico En febrero Marzo Abril O incluso Seis meses después En las emisoras Del interior ¿No John? Así es Este era el lugar Por donde entraba Toda la música Ha sido un puerto importante A través de la historia También hace 500 años Entraban por Cartagena Los esclavizados Traídos de África Quiero contarle Mi mano Un pedacito De la historia negra De la historia nuestra Caballero Y dice así Que después eran distribuidos Como mercancía Por todo el continente Estamos hablando De los abuelos De nosotros Hombres y mujeres negras Que ahora vivimos En Cartagena Y en el Perú ¿Entiendes? En Ecuador En el resto de Colombia Por Centroamérica Nuestros abuelos Los abuelos De nuestros abuelos Entraron a la fuerza Por aquí Aquí era Esto era lo que se llama Un puerto negrero Y esa costumbre De entrar por Cartagena También se Digamos se tradujo A la música Y muchas de esas músicas Entraban por aquí De las primeras Casas discográficas De Colombia Estuvieron en Cartagena La Disco Fuentes Y luego en los años 80 Inicia un hito Para la historia De la música del Caribe Que es un festival De música del Caribe Que se hizo como Durante 20 25 años Aquí en Cartagena Con grupos De los más representativos De absolutamente Todas las islas Del Caribe Del Caribe Antillano Continental De África Venían Los grupos A tocar aquí Y que fue precisamente Un poco En esa coyuntura Clave Para que se desarrollara Aquí la música Champeta Y no en vano De esa zona tan pequeña Digamos Cartagena Y Barranquilla Tienen 100 kilómetros De distancia Salen artistas De la talla De Shakira Yo de Arroyo Hay unos kilómetros Unos 40 minutos Más allá está Santa Marta Donde es Oriundo Carlos Vives Y bueno Todos tienen que De cierta manera Que ver con Con todo este corriente Musical Que vino de África Y llegó para quedarse Por un buen tiempo Pero que poco a poco Ha sido reemplazada Por los azares Del destino John Bienvenido de nuevo A Escuchando Ando Y le doy la bienvenida De nuevo Porque ahora Voy a hablar con John El agitador cultural Y lo digo así Porque así se presenta A usted en su Instagram ¿Qué es eso De agitador cultural? Es un guiño A una amiga Brasilera Que vino de visita Hace algún tiempo No sé Tal vez hace rato ya Como 2009 Y en ese tiempo Yo vivía en Getsemaní Y todo el mundo Me saludaba Claro Porque eran mis vecinos Y por mi trabajo Me conocían Entonces ella me dijo Que yo era El agitador cultural De Cartagena Pero claro Que es un término Que se usa más en Brasil Para Que es la gestión cultural Las personas Que nos dedicamos A trabajar en la cultura Promoviendo eventos Y digamos que Confiamos en que la cultura Es el eje del desarrollo De nuestras ciudades Entonces yo estoy también Ahí En ese combo Muy bien Hablemos ahora de actuación ¿Cómo ingresa Al mundo de la actuación? ¿Qué relación tiene Con el cine? ¿Y cómo se ha desarrollado Usted En este mundo Del séptimo arte? Bueno Yo actúo desde niño En el colegio Uno de los primeros Recuerdos que tengo Es estar como Disfrazado En una tarima En mi colegio De preescolar Imagínate No sé bien Si es un recuerdo O es una foto Que tiene mi mamá Entonces me confundo Pero sí Efectivamente Es de las primeras cosas Que recuerdo Luego en la primaria También Y tuve la suerte De estudiar en el bachillerato En el INEM Es un tipo de colegio Con educación diversificada Que existe en Colombia Casi todas las ciudades De Colombia Tienen INEM Yo estudié En el INEM De Cartagena Y es un colegio Que promovía Y promueve todavía La vida La vida artística La vida cultural Las actividades Extracurriculares El teatro Estábamos en décimo Y ya teníamos Un programa de radio Que se escuchaba En toda la ciudad Había un festival De teatro Intercolegiado En el colegio O sea Pasaban tantas cosas Culturales Cuando tenías Apenas 13, 14, 15 años Ya estabas Como involucrado En eventos culturales Que incluso Algunos eran Al interior del colegio Pero otros eran Con proyección Hacia afuera Entonces Siempre estuve Siempre estuve En la onda teatral Dirigiendo Y actuando También en el barrio Los Calamares En la iglesia En el barrio Los Calamares Teníamos un grupo juvenil Y el grupo juvenil Hacía obras de teatro Para la Para la El aniversario De la iglesia Para la navidad Para la Semana Santa Siempre éramos Como el grupo Oficial De teatro De la iglesia Y después Cuando entré a la universidad Yo estudié lingüística Y literatura En la universidad De Cartagena También estuve En el grupo De teatro De la universidad Antes En el grupo Sambo teatro Como uno de los miembros Fundadores Y luego En el teatro estudio De la universidad De Cartagena Entonces Siempre Hiciera lo que hiciera Tuve una carrera Telecaribe colombiano Y era niña Emilia Telecaribe Que es un canal regional Que generalmente Hace documentales Y noticias Y programas En esa línea En esa línea Se decidió Hacer una ficción Casi que por primera vez Y ya la idea Era fantástica Hacer Telecaribe Hacer una ficción Sobre la niña Emilia Entonces En la local Pero esto nadie Lo hacía En esa época Poníamos música Y teníamos invitados Y teníamos bandas En vivo Se llamaba El garaje Y esto de yo Estar ahí todos los días En vivo Una hora Fue tremenda escuela Para mí Era un poco Como mi paso Del teatro A la televisión En ese programa Y mi registro Era bueno Y no me daba pena La cámara Y podía hablar Sin parar Como ahora Entonces La niña Emilia Yo siento Ese llamado De que Sí De que Debería hacer Ese casting Y volver a la televisión Y me gustó Tanto la experiencia Tanto Tanto De estar En la niña Emilia Y era todo Tan fluido Mis compañeros Aida Bosa En el papel central Era como Maravillosa Y aprendíamos Tanto en el set Y Ramsés Era un maestro A la hora De componer La escena Como del tono Que debíamos darle A la escena Para que Al final Estuviera bien Y era como Realmente una experiencia Alucinante Hacer la niña Emilia Y haciendo la niña Emilia Yo todavía Bajo el encanto De la niña Emilia Haciéndola En un pueblito De Bolívar Me llamaron Para hacer El casting De una película Me dice Gustavo Moyano Que en ese tiempo No lo conocía Me dice Por teléfono Hola mira Estoy haciendo El casting Para la nueva película De Ciro Guerra Y queremos verte Y yo como ¿Qué? Pensaba que O sea No podía ser ¿No? Efectivamente Cristina Gallego Y Ciro Guerra Estaban ya preparando Su nueva película Yo sabía de ella Porque había ganado El estímulo integral De fondo de desarrollo Cinematográfico Entonces ya estaba Como en la memoria De la gente O por lo menos La mía Porque bueno Estoy pendiente De quiénes ganan Y de cómo está La jugada cinematográfica En Colombia Y me dijeron Que hiciera el casting Desde mi casa Con mi teléfono Y así fue Y en enero De 2017 Me fui para La Guajira A hacer Pájaros de verano Que también Obviamente Es una superproducción Y que Ha calado bastante bien En la crítica Algo sensacional Que incluso Se aterran Los que viven Los que viven En Colombia Porque no conocen Esa Colombia Hablemos un poco De pájaros de verano Que es algo Que de verdad Vale la pena Bueno Llegué a Pájaros Así Haciendo este casting Desde mi casa Con mucho susto Realmente Porque Era como La primera superproducción Del cine colombiano Y yo estaba en ella ¿Entiendes? Era como que realmente Yo estaba Como obvio A la expectativa Y Me había asustado Mira lo rápido La marihuana La felicidad Del mundo Y empezamos Como primer actor En llegar Empezamos La preparación Muy ardua Conmigo O sea En la primera sesión Estuvimos Solo El entrenador De actores Y yo Andrés Andrés Barrientos Y yo Y ahí poco a poco Fueron llegando Los demás actores Se fueron vinculando Al proceso Trabajamos Arduamente Desde las No sé Desde las 8 De las 8 De la mañana Hasta las 6 De la tarde Parábamos Como para almorzar Y era Y era durísimo Y era Y era muy interesante Un poco como Acercarse al universo Eso de los personajes Desarrollar Las relaciones Que luego Vemos en la película Y mientras tanto Un equipo enorme Iba como Haciendo la avanzada Por las locaciones Y preparando todo Lo de la dirección De arte Y era como Una expectativa Enorme Porque después Del abrazo A la serpiente La nominación Al Oscar Este era Lo siguiente Que Cristina Y Silvio Hacían Entonces Era realmente Tremenda aventura Vivimos En la Guajira Desde entonces O sea Desde mediados De enero Yo por menos Grabando En Riohacha Filmando Porque se hizo En 35 mil Filmando En Riohacha En Manaure En los desiertos Alrededor Y la parte final En Minca Y en la Sierra Nevada Entonces Realmente Hacer parte De semejante aventura Era lo mejor Que me podía pasar Compartamos un poco Sobre lo que significa La Guajira Sus paisajes La cultura Tan especial Tú que la viviste En primera mano En primera persona Cómo se siente Estar allí Cómo es ese ambiente Hay mucha gente Que apenas va a tener La referencia Por las palabras Que vas a Compartirnos La Guajira Es la parte Más al norte De toda Colombia Y de toda Suramérica También Es un desierto Junto al mar Y colinda También Con la Sierra Nevada Que es El punto Con nieve Más cerca Del mar En todo el mundo Esto hace Obviamente De toda la zona Un lugar muy especial Ahí en la Guajira Habita la comunidad Guayú El pueblo Guayú Es una nación Para que tengan Una idea Ellos tienen Dos palabras Guayú Para ellos Y Arijuna Para cualquiera Que no sea Guayú Seas Cubano O noruego O gringo O africano Eres Arijuna Si no eres Guayú Es una cultura Muy marcada Por el poder Femenino Y tienen Características Propias Como por ejemplo La lengua Guayunaiki En medio De todo eso Se da La bonanza Marimbera Que es lo que La película Está contando El origen El origen Del tráfico De drogas Cuando no existía Ni siquiera La palabra Narcotráfico La comunidad Guayú Descubre El negocio De la marihuana De la venta De marihuana A los gringos Esto es lo que Está contando La película Que más nos puedes Compartir de la trama De la película Cuál es la aventura Que se vive allí Y qué aspectos De la cultura Guayú Son especiales Comparados con La cultura occidental Y el mundo En el que Normalmente Nos movemos En la película Nosotros Es decir Rapallet Que es el personaje Que interpreta José Acosta Y yo Que hago de Moisés Que doy vida a Moisés Somos dos andariegos Que Digamos Contrabandeamos Café Whisky Telas Gafas ¿Entiendes? Como para resolver Para vivir Para tomar unos tragos Y andar con mujeres Y andar Ser felices Y vivir la vida loca Y en esas estábamos Cuando Nos encontramos Con los primeros gringos Esto era Al final de los años 60 ¿No? Los primeros gringos Que están aquí en Colombia Y que están buscando marihuana Cuando nosotros Hacemos la primera Digamos Con el primer encargo El primer viaje de marihuana Evidentemente Nos damos cuenta De que la diferencia económica Es abismal O sea Esto era Mucha 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 plata Y esto es lo que cambia Este descubrimiento Es lo que cambia La vida en Colombia Para siempre Porque Jamás Nada Volverá a ser igual Después de descubrir Un negocio Que Deja Tantas ganancias Ese es el punto De partida De la película En cuanto a la bonanza Marimbera El rapallet Pertenece a la comunidad Guayú Y yo no Yo soy Moisés Es un Arijuna John En los meses Que estuvieron en la Guajira Cómo fue el tema De la alimentación Qué anécdotas Hay al respecto De ello Ya que La cultura Guayú Tiene una alimentación Un poco Diferente A la acostumbrada Normalmente Por las condiciones En las que viven Qué hay que decir Con respecto a este tema Bueno Como vivimos Sobre todo En Río Hacha Y sabes que Las capitales También aprenden A sobrevivir Y a autoabastecerse De múltiples maneras Entonces No Como que No podría hablar Particularmente De la comida Guayú Sé que hay un problema Con el agua Muy serio Que los Los gobernantes Y capaces De resolver Pero de la comida Qué te puedo decir Se come mucho chivo Pero yo Soy sobre todo Tengo una dieta Como De mayoría Vegetariana Si yo Como vegetariano Y como pescado Entonces no No se me da esto De comer chivo Sé que es muy rico Y todo Pero no No como chivo Entonces me perdí De esa delicia De la comida De la zona Y Río Hacha Está empezando Ya a tener Como Diferentes opciones Para comer Y la comunidad Guayú La nación Guayú Está Siempre Una de sus luchas Precisamente Es lograr La autonomía Alimentaria Tener su propio ganado Sembrar su propia comida En medio del desierto Esto es Es todo un reto Muy bien Primera recomendación Entonces Ver pájaros de verano Que es una excelente película Absolutamente recomendada Para Hacer un viaje Por la vida Vi unos pedazos No la he visto completa Pero Muy seguramente Voy a hacerlo Próximamente No voy a esperar A que salga en Netflix Muy bien Vamos a Ahora hablar un poco Acerca de la trayectoria Profesional Y como una persona De Digamos Del común Termina siendo Un actor profesional Obviamente Ya nos habías contado Que Era una inclinación Que habías tenido Desde niño Y que has tenido Una formación Prácticamente en el chip En el chip tuyo Desde temprana edad Ha estado el tema Del cine Y Sin embargo Hay mucha gente Que a mitad de camino Se cansa Y decide tomar Otras alternativas O simplemente No cree que puedas Llegar a ningún lado Con este tema ¿Qué momentos Son los que más Recuerdas tú De toda la trayectoria Que te reafirmaran Como actor Y cuál de esos Podría decirse Que es uno de los momentos Más maravillosos De tu vida? Estábamos En la grabación De la niña Emilia Y íbamos a grabar La escena Que seguía Era el entierro De la niña Emilia Digamos El velorio Con lo que La serie arranca Nosotros Estábamos ahí Ya todos los actores De la escena Estaba todo dispuesto Y de repente Empezamos a llorar Sí Así como te lo digo Casi que de la nada Bueno de la nada no Porque ya estaba ahí Todo dispuesto Precisamente Tener ahí El ataúd Y el velorio Y todo esto Hizo que Nos dieran A todos los actores Muchas ganas de llorar Eso fue un momento Muy emotivo Que yo no podía parar Finalmente Encuentro que actuar Es muy terapéutico Y recuerdo que El director me decía No Espérate porque Tú tienes La gasolina Decía que yo tenía La mecha muy rápida No recuerdo Que Cuál era la expresión Que usaba Para decir que yo Estaba ya listo Y yo decía Pero no O sea Es el equipo técnico Que tiene que estar listo Precisamente porque Yo estoy listo Y actores Trabajamos con emociones Entonces no es un switch Que se prende Y se apaga Algunos más profesionales Lo pueden lograr Me imagino Pero Cuando yo estudié En la escuela internacional De cine y televisión Mi profesora De dirección de actores Era Fátima Toledo La persona que ha cambiado La historia Del cine en Brasil Digo yo Desde su rol De entrenadora De actores Ella estuvo En los años 80 En películas importantísimas Y a mediados De los 90 Finales de los 90 Estuvo en Estación Central Que es una película Que yo recuerdo mucho Y siguió todo el proceso De los actores De Ciudad de Dios Que es una película Famosa mundialmente Pero con un objetivo Y es que Las cosas en el escenario O en la cámara Entre la cámara Sean de verdad O sea Que realmente Tú vivas La escena Para esto No hay una fórmula Es un proceso Y son ejercicios Que te llevan A vivir la escena Todo ese proceso A mí Yo lo encuentro Maravilloso Como te decía Encuentro que ahí Hay una terapia Y encuentro que ahí Siempre hay un Algo muy complejo Que hay que lograr Que lo que suceda Sea verdadero Para que El público Cuando vea la película Cuando vea la obra De teatro La serie La novela Pueda emocionarse John Muchos aspirantes A actuación Incluso nuestro programa Lo escuchan vendedores Que también necesitan Clases de actuación En muchos casos Es muy válido Lo escucha gente Que se está formando En el arte Directores de cine Aspirantes A dirección de cine En fin Yo estoy absolutamente seguro Que agradecerían Que se les diera Un poco más De información Y tips Acerca de este Tipo de técnicas ¿Qué más podemos Ahondar en ella? ¿Cómo son los ejercicios Que se hacen? ¿En qué consiste? Para cada proyecto Es diferente Porque cada película Está contando Algo diferente Y cada director O directora Está queriéndolo contar De una manera única Por eso es que Ninguna película Se parece a otra Cada historia es única Y dependerá cada vez De lo que se está buscando Entonces por ejemplo Esta película Si tú estás haciendo Una película de Shakespeare Basada en una obra De Shakespeare Obviamente que el estilo Lo que tú estás buscando Los actores que necesitas Pues son diferentes Si quieres hacer Una película Como la de Victor Gaviria Que son prácticamente Documentales Porque se refieren A la realidad De una manera Casi que directa Con muy poca puesta En escena Sino la cámara Y los actores En la situación real Y muchas veces Actores naturales En la situación En una situación Muy cercana a ellos Entonces cada película Necesita un proceso Diferente Entonces por ejemplo En Pájaros de Verano Nosotros los protagonistas O sea los personajes Rapallet y Moisés Son muy amigos Son hermanos Han crecido juntos Y cuando yo llegué A Río Hacha Yo no lo conocía Yo no lo conocía Esa noche O al día siguiente En la noche De tal manera Que nosotros Cuando nos vimos Sabíamos que nos teníamos Que hacer muy panas Que esa amistad Entre nosotros Debía Ser real En la pantalla Entonces esto Lo supimos Sin decirlo Y comenzamos a hablar Un montón Y de tal manera Que 24 horas después Que nos estábamos quedando También en la misma casa Ya no sabíamos El uno La vida del otro Porque era como Necesario para la película Entonces lo que se hacía En el proceso de preparación En el entrenamiento Y a la hora De la actuación Lo que se hace Es desarrollar Esas relaciones Cuando la gente Lo vea en la pantalla Ve a dos amigos De verdad Muy bien John Usted ha tenido En los últimos dos años Principalmente Dos, tres años Una recordación Impresionante En medios Y ha tenido Digamos Éxito actoral Por las producciones Que ha realizado Más que antes Ha sido como un boom Lo que Ha venido ocurriendo Con su carrera Con la carrera De John Narváez ¿Qué es lo que más Le ha calado En estos En estos pocos años En estos dos, tres años Teniendo en cuenta Que usted es actor Desde niño Pero solo ahorita Es cuando ha Logrado Explotar En la máxima dimensión De su carrera Y se ha dado a conocer Tanto ¿Cuáles son los mayores Aprendizajes De los últimos dos, tres años Que usted agradece E incluso Que llegara a decir Hombre Yo lo que Este director me enseñó Esto que aprendí hoy Lo hubiera aprendido Hace 10, 15, 20 años Hubiera llegado A sobresalir Antes O lo hubiera empezado A aplicar Desde mucho antes Sabes que pienso Que somos Habitantes Del planeta Tierra Unas sociedades Capitalistas Que Idolatran Al que sale En televisión Y al que tiene Alguna notoriedad Por su Talento Deportivo Artístico Político Y que premia Eso A las celebridades Digamos Entonces Entonces Claro O con la que Muchos Cuando niños Soñamos Con ser celebridades Con ser famosos Y reconocidos Y todo eso Y generalmente La gente quiere eso O sueña eso Desde muy joven Y yo no estaba Exento De ese deseo Digamos Pero las cosas Me han llegado A su debido tiempo O sea Todo lo que hice Antes Hasta ahora Era imprescindible Para poder llegar A este momento Mis estudios De lingüística Y literatura Aquí en Cartagena Mi viaje Por Latinoamérica Yo estuve viviendo En Perú Y en Brasil Mi estancia En Bogotá Yo estuve dos años En aquella ciudad Mis estudios En Cuba De cine Mi trabajo cultural Cuando volví Aquí en Cartagena Yo he hecho De todo A nivel cultural Aquí Porque Sentí Cuando volví En el año 2009 Que estaba Todo por hacer Y que yo podía Aportar A lo que se hiciera En adelante Yo creo Yo creo que Todo eso Paso a paso Como una escalera Digamos Ha sido imprescindible O sea No puedes pasar Del primer escalón Al décimo Sin pasar por los otros ¿Entiendes? Yo siento que ha sido Como que Una escalera Así Paso a paso Para llegar A este momento En el que En el que La película Pajaros de verano Está dándole la vuelta Al mundo Nosotros somos La película Ahora Seleccionada Por Colombia Para los Oscars La niña Emilia Ganó 13 premios India Catalina Una producción De Telecaribe Ganar 13 premios India Catalina Por encima De las producciones De RCN Y de Caracol ¿Entiendes? Yo siento que Todo eso Ha sido Precisamente Como Necesario Después Vendrán otras cosas John ¿Qué hábitos Tiene usted Que son los que Más agradece Los que De acuerdo a A un análisis Interno Usted dice Esto es lo que Más me ha ayudado Y esto es lo que Más me ha servido Tanto a nivel Personal como Profesional Yo estoy en una Búsqueda permanente De conciencia Digamos Lo que Mi objetivo Es ser yo mismo Esto Parece Mentira ¿Verdad? Que uno En este En este mundo Tenga que Luchar por ser Uno mismo Que es como Que naces Y ya eres Tú mismo Y así Debería ser Pero es todo Tan complicado Estamos Todos tan Confundidos Yo siento que Nací en un momento De crisis Vivo en un momento De crisis Política Social Humanitaria Y de una Enorme falta De conciencia De conciencia Espiritual De conciencia De uno mismo De conciencia Del otro Que yo siento Que estoy en esa Búsqueda Incluso Los papeles Que he hecho Me han devuelto También un poco eso De mi propia Autonomía De mi propia Libertad Que nosotros No somos libres Que piense que Leí por ahí Alguna vez Es el que piense Que es libre Que trate De ir a algún Lugar sin dinero Es como Realmente Somos una sociedad Esclavizada Esclavizada De muchísimas Maneras Cartagena Particularmente Como tuvo la Colonia Y eso está Sin curar Aquí lo sientes Y lo ves Todos los días Pero cualquier Hombre blanco Que viva En Suecia También estará Esclavizado A su trabajo A su familia A su jefe A las expectativas De los otros A lo que la televisión Diga que Él debe ser Y tener Entonces Yo soy un hombre Que está En una búsqueda Qué buen enfoque John ¿Cómo está invirtiendo Su tiempo Actualmente? ¿En qué En qué se lleva La jornada Del día? Bueno Yo vivo En Cartagena Y aquí mismo Vive mi familia Entonces Trato de verlos Todos los días Pero no lo consigo Mis amigos Vienen de visita Con mucha frecuencia Porque Muchos cartageneros Han tenido que emigrar Porque Aquí no hay Oportunidades Para muchos De nosotros Ahora por ejemplo Están visitándome Un amigo Que vive en Haití Es cartagenero Vive en Haití Y una amiga Que también es cartagenera Con la que hice La universidad Y vive ahora En los Estados Unidos Entonces Siempre hay alguna visita De algún amigo Que hace mucho tiempo No veo Entonces Tengo mucha vida De esa De ir a Ayer estuve En el colegio De mi sobrino Y a la semana pasada Estuve visitando A mi hermano Que vive en Barú Entonces Como que Veo mucho A la gente Que quiero O es lo que intento Paso mucho tiempo Solo también Que yo Vivo solo Y paso mucho tiempo Aquí en casa Leyendo Perdiendo el tiempo Hago yoga También Un poco Pilates Como soy organizador De una fiesta También Hago muchas relaciones Públicas Para la fiesta Y estoy en eso De la gestión cultural Y de vivir De estar vivo De disfrutar Un poco De la vida Ir a la playa Con algún amigo Desde la óptica tuya Menciónanos Alguien que consideres Exitoso Que todos conozcamos Que todos conozcamos Y que sea O que la gran mayoría Conozcamos Para tener un referente Bueno No sé si No sé si todos Lo conocen Bueno Nos habría No sé Alguien exitoso Que todos conozcan Sí Que tú consideres Que es una persona A tu juicio Exitosa O un referente Un referente De éxito Caramba No sé por qué Es tan difícil Porque yo sigo Algunas personas Y conozco su trabajo Porque están en televisión Y tienen sus propios proyectos Son productores De lo que hacen Y son muy talentosos Will Smith Por ejemplo Que creo que Todo el mundo lo conoce Y vino a Colombia A principios de año Yo iba a trabajar En esa película En el área de producción Pero no se dieron las cosas Como dicen los futbolistas Porque yo me Ahí fue seleccionada La película Pájaros de verano Para abrir la quincena De los realizadores En canes Y entonces yo fui Fuimos los actores Y se me cruzaba Entonces con Gemini Man Que es la película Que Will Smith Protagoniza y produce Dirigida por Ang Lee Que es un director Increíble Que ha hecho clásicos Del cine mundial Como El tigre y el dragón Y secreto en la montaña Will Smith Hace lo que quiere O sea El otro día Se estaba tirando En paracaídas De un helicóptero Y Tiene una familia bellísima Y es amigo De sus amigos Creo que puede darse El lujo De ser el mismo Ahí yo Yo considero Que eso es el éxito Y vivir de eso Y vamos a empezar A cerrar esta reunión Esta conversación Hablando un poco De lo que comenzamos En nuestra charla Y es De la música De la champeta Ahora si Ahondemos un poco En el ambiente De la fiesta cartagenera Y de como Cualquier cantidad De turistas Se sorprenden Y se sumergen En esa celebración Tan especial Que es Encontrarse Con toda la cultura Autóctona De Cartagena Para disfrutar La música champeta Bueno En Cartagena Suena la champeta En las emisoras Y existe El rey de rocha Que es un Sound system Enorme Al que asisten Miles de personas Y hay discotecas En el centro Y en el resto De la ciudad Que también acogen La música champeta Fono grabada Y en vivo Nosotros Hacemos la fiesta Champetú Que es una fiesta Que también celebra La música champeta Y la música Del Caribe Y la identidad Cartagenera En las ciudades Gentrificadas Parece que la cultura Popular Ha desaparecido Porque son ciudades Como la nuestra Que están En función Casi que 100% De que el extranjero Las visite Y de atender Al extranjero Y que el extranjero Se sienta bien Y ahí el local Empieza a perder Espacio Porque estas ciudades Así Abren las piernas Al extranjero Y al local Le cierran Las puertas Champetú La fiesta Champetú Es una oportunidad Para abrir Un espacio Digno De la música Champeta Y de la música Del Caribe En el centro De la ciudad O en los alrededores Aunque es una fiesta Intenerante Que se puede hacer En cualquier lugar Nosotros estamos reivindicando Nuestro derecho De ejercer Digamos La cultura popular De ser nosotros mismos De nuevo En una ciudad Que es popular Pero que al mismo tiempo Está elitizada Para beneficio De las personas Que tienen dinero Y que son los dueños De la ciudad Y del país Nosotros Estamos defendiendo Nuestro derecho A ser populares Y ya para terminar A través de la música Ya para terminar ¿Qué tal si nos regala El top 5 De canciones De Champeta Recomendadas Que además Entrando a nivel mundial A Spotify No solo se puede descargar Nuestro podcast De escuchandoando.com Sino también Escuchar las canciones Imagínense la gente Que esté No sé En Rusia En Bogotá Argentina En Nueva York Escuchando Champeta John Bueno Vamos a ver Decía que mi Champeta Favorita Puede cambiar El número 1 Digamos Pero en esta época Ahora mismo Mi Champeta Favorita Se llama El Ángel De El Afinadín ¿Alguna otra recomendación De canciones? Sí Cipriano De Mr. Black Mr. Black Es ampliamente conocido Esta es una de sus Primeras canciones Está basada En una En una salsa En una canción de salsa Y él hace ahí Esta versión de Champeta Hay una de Papo Man Que se llama El comentario Y hay otra de Papo Man Que se llama Camino a la delincuencia Me gustan Definitivamente Las champetas Que son Que tienen El tema social Digamos La historia del barrio La historia del malandro Y llevo cuatro Creo La quinta sería Paola De Sayayim Habrá mucho más De John Muy seguramente Ustedes van a seguir Escuchando a este personaje En su vida cotidiana Y se lo van a encontrar En televisión Y en cine De verdad Que buen trabajo Que hace John Y que buena información Que nos dio No solo De actuación Sino también De algo tan especial Como es Ese ritmo caribeño Que pega y enamora Por lo menos Para el baile ¿No? John Muchas gracias Por acompañarnos En Escuchando Ando Muchas gracias A ustedes Tremenda oportunidad Para compartirles Y espero estar atentos De que nos vamos A encontrar En el camino Les mando Toda la buena onda Y de verdad Muchísimas gracias Por haberme invitado Gracias John Nos escuchamos En Escuchando Ando Muchas gracias Llegaste hasta el final Entonces te gustó Ahora puedes decir Escuchando Ando Comparte este episodio Y descarga más En Escuchandoando.com O en tu plataforma favorita Hasta la próxima El anterior episodio Fue una presentación de En medio del bosque En la cumbre de una montaña En un valle Junto al lago En una playa Con vista al mar ¿Has soñado Con tener un hogar En alguno de estos lugares? Con Duplo Construction Podrás construir Tu casa soñada Especialmente Como la imaginas O por qué no Llevarla a todos ellos Con una vivienda móvil Duplo Construction Diseña e instala Mediante el uso De innovadores sistemas Aplicando la tecnología modular Que facilita La realización De tus sueños Para Duplo Toda gran obra Comienza por un borrador Realiza tu sueño Desde ahora Visítanos en Duplo Construction Punto com Y cuéntanos ¿Qué crearás hoy? Descarga los episodios gratis En EscuchandoAndo Punto com Cris Gras Original de Crianza Orgánica Crianza Orgánica Es una red global Que busca impactar El desarrollo económico local Transformando emprendedores En líderes empresariales Exitosos Si estás pensando En emprender Cris Gras Es una planta Captadora de CO2 Que crece Entre los 0 Y 2.500 metros De altura Es ecológica Sostenible Y con múltiples Usos y beneficios Se siembra En espacios De mínimo Una hectárea Su tiempo promedio De crecimiento Hasta la etapa comercial Es de apenas 12 meses Sembrando Cris Gras Estás ayudando A combatir El calentamiento global Generando Un aire más limpio Para el planeta Y poniendo A producir tu finca Con un negocio verde Entérate más En Cris Bioplant Punto com O llamando Al 57 320 339 4114 O llamando Número Cállate 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 Cállate